Mi espíritu ya está cansado de cadenas psicológicas de pobreza Ahora me quito las manos de mis donos y miro la realidad ¿Y por qué aceptamos posiciones subservientes si preguntan? Después de vidas de generaciones de armas tan perdidas No tenemos que vivir así No tenemos que vivir así No tenemos que vivir así No El nacimiento no se enseña a creer que los blancos son mejor que los morrenos Y no se ponen a aceptar la dominación del hombre sobre mujeres Estas tradiciones se tienen que acabar para siempre No tenemos que vivir así No tenemos que vivir así No tenemos que vivir así Sangre de mis manos Todos somos niños de Dios Y ningún gobierno puede negarlo Ni dinero ni política puede enfrentar la verdad que es eterna Positivo es falsa social Aquí no es indivisible Pero ¿qué queremos en este día? La verdad o una vida de mentiras No No tenemos que vivir así No No tenemos que vivir así No No tenemos que vivir así No Sangre de mis manos 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 ¡No!